5 nuevas mutaciones que causan el síndrome de marfan en los puertorriqueños el síndrome de marfan es una enfermedad sistémica es decir tiene la capacidad de afectar el cuerpo entero las manifestaciones clínicas van desde afectaciones en el sistema ocular esquelético cardiovascular hasta afectaciones del sistema óseo entre las manifestaciones clínicas en el sistema óseo se puede observar crecimiento excesivo de hueso en las extremidades crecimiento de las costillas que puede empujar al esternón hacia adentro pectus escapatum o hacia afuera pectus carinatum y la actitud en las articulaciones el síndrome de marfan es causado por mutaciones en el gen fbn 1 fibrilina 1 situado en el cromosoma 15 q 21 1 hasta el momento se habían identificado más de 600 mutaciones genéticas en el gen de la fibrilina pero un nuevo estudio puertorriqueño realizado en pacientes de diferentes clínicas genéticas dio luz sobre 5 mutaciones nuevas no reportadas antes 1 mutación 4505 g variante en el exón 36 que afecta a residuos de cisteína 2 c2809 t mutación que altera el codón de cisteína al codón de glicina en la posición c2809 en el exón 23 3 6515 6516 t complementos del gen en el exón 53 que resulta en un codón de detención prematuro de la secuencia 4 1561 1562 de la g en el exón 12 crea un cambio por desplazamiento en el marco de lectura frames shift que introduce un codón prematuro de detención de secuencia 5 c 4750 una mutación que altera el codón del ácido glutámico al codón de lisina en la posición c 4750 en el exón 38 la identificación de estas mutaciones en pacientes con el síndrome logra corroborar que el 25 por ciento de los casos se obtiene la condición a través de una mutación nueva que se presenta sólo en la población puertorriqueña estos datos son importantes para el desarrollo de una forma sencilla y rentable de identificación de mutaciones de fbn1 que pueden reconocer hasta un 80 por ciento de las mutaciones en pacientes con marfan 1 1 2 3 2 Gracias por ver el video